Si queremos un futuro mejor, tenemos que combatir el pacto de corrupción e impunidad que si bien viene del pasado, sigue aún vigente y tiene un enorme daño. Todas y todos debemos asumir que la polarización no es campo fértil donde crezca la paz. Es preciso entender que quien siembra y reproduce polarización cosecha conflicto y violencia. Debemos de trabajar por la revocación de mandatos. Es un ejercicio de democracia directa que merece nuestro país. Pendiente tenemos también temas trascendentales como la reforma constitucional electoral y la reforma a la industria eléctrica tan necesaria para que México recupere su soberanía energética. Nosotros queremos que quede muy claro un Estado social. Nuestra prioridad es la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente, las pensiones, la seguridad. Lo hemos hecho en estos tres años. Fijamos las bases sólidas para una nueva república. En estos tres años lo hemos logrado.